Baila, baila Baila, baila Hacienda yucani, poleno yucani, alisiani Ponichu chata, munagua quema, alisiani Hacienda yucani, poleno yucani, alisiani Ponichu chata, munagua quema, alisiani Pon何angua quema, alisiani, poleno yucani, alisiani Ponichu chata, munagua quema, alisiani Kimo na taguha, a ag zupełnie.... Alicia Vamos bailando, vamos, vamos, vamos Adilita, adilita para arriba Vete a sus ferias, pipa, mis pachas, cuaca Alicia, chaquilla, pam, papi, curable, ovejas Alicia, vete a sus ferias, pipa, mis pachas, cuaca Alicia, chaquilla, pam, papi, curable, ovejas Alicia Chiquillos, fiesta, pipa, mis pachas, cuaca Alicia, las peruan, sus pachas, cuaca, mis pachas Alicia Chiquillos, fiesta, pipa, mis pachas, cuaca, mis pachas Alicia 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 Chiquillos, fiesta, pipa, mis pachas, cuaca, mis pachas